de todo lo que sucede, Magallanes triplicó la positividad diaria en promedio nacional en exámenes de PCR. Ráfaga que superaron los 100 kilómetros por hora debió enfrentar Punta Arenas, dejando estragos como caída de árboles, desprendimiento de techumbre, esto de una ampliación, se estaba haciendo la población fierroide. Y el presidente de la Cámara Franca lamentó la tardanza en el término de la cuarentena en Punta Arenas y calificó la situación del sector como realmente dramática. Escuchas el informativo más completo de la región de Magallanes a través del noticiero de Pingüino Radio. Ya, vamos a ir al tiempo a esta hora de la mañana. Don Juan Villarruel, buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo anda, Juan? Bien, acá, terminando ya el turno. Cansadito a esta hora ya. Sí. ¿10 grados me dice acá? 10 grados, sí, acá también marca 10 grados, acá en el aeropuerto. Ya. ¿Cuánto fue la racha de viento, la máxima ayer que se marcó para ustedes? ¿Y la racha máxima? Déjeme ver. A ver, espera un poquito. Sí, por favor, no hay problema. Estamos en contacto ahí con el aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo a esta hora. Acá tuvimos... Y es de puro como 80, ¿no? 120 kilómetros por hora. ¿Perdón, me repites? 120 hubo acá en el aeropuerto. A las 12 de 06, hora local. ¿Y se notó? No, se estuvo fuerte ayer. Sí, 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 voló un techo ahí y todo. Me imagino que esto ya pasó, ¿no? O se viene más viento. Claro, la intensidad significativa de viento ya pasó. Se espera, eso sí, el día de hoy que las rachas se mantengan ya moderadas. Incluso podría llegar hasta los 70 kilómetros por hora en la tarde. Pero no, nada comparado, digamos, a lo que ocurrió el día de ayer. Ya. Se mantiene el ingreso de un sistema frontal por la región, favoreciendo ahí el cielo nublado durante el transcurso del día, con precipitaciones débiles también. La máxima que se espera el día de hoy son 13 grados. ¿13 la máxima? 13 la máxima, sí. ¿Cuánto estamos de viento a esta hora? Porque acá me dicen que tenemos más de 50. Ahora tenemos 50 kilómetros por hora aproximadamente acá, por lo menos en el aeropuerto. Con rachas de 60 kilómetros por hora, 65 aproximadamente por ahí. Sí. O sea, los vientos de ayer ya fue ayer, no más. Hoy día o estos próximos días no vamos a tener viento tan fuerte. El día de hoy no, pero el día jueves es probable que pueda aumentar un poco más el viento, eso se va a ver el día de hoy. Pero no, nada comparado, digamos, a lo que ocurrió el día de ayer. Ya. Toda esta nubosidad que está tocando el continente, que viene del hueste, sur, hueste, sur, ¿trae precipitaciones? Como le dije, el día de hoy se esperan chubascos débiles. Ya. Chubascos débiles y para mañana también se esperan chubascos débiles. El día viernes igual siguen los chubascos débiles. Se ve el fin de semana ya, ¿no? A ver, el fin de semana, día viernes, ya baja el viento considerablemente, se mantiene el cielo nublado, y el día sábado también se mantiene nublado, pero ya sin precipitaciones, con una intensidad de viento de hasta 60 kilómetros por hora. El día domingo ya pasamos de cielo nublado, variando la nubosidad parcial hacia la noche, con rachas que pueden llegar hasta los 80 kilómetros por hora nuevamente, con algo más de viento. Ya. Bueno, mientras no haya esos 120 que tuvimos ayer, 120 igual fue harto. Con la estrecha tiene que haber marcado un poquito más. Puede ser, sí. En algunos sectores. Juan Villarreal, buen descanso, y como siempre, gracias por el contacto. Vale, gracias. Tenga un buen día. Hasta luego. Igual, igual. Que te vaya bien. Chao. Ya, ahí estábamos en contacto con el aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo. PINGUINO MULTIMEDIA. PINGUINO MULTIMEDIA, INFORMACIÓN PARA LA GENTE. Feliz cumpleaños, pingüino radio, un abrazo, un abrazo, muchas gracias, felicidades a todos quienes forman de este equipo, y gracias por el trabajo que realizan para toda la comunidad, muchas gracias por su concepto. Mi saludo y muchas bendiciones a todo el equipo de Pinguno Radio y para ustedes, muy amable, muchas gracias. Felicidades a cumplir 12 años en la radio, pingüino, a todos los que trabajan que cumplan más. Gracias, gracias por la buena onda ahí. Ahí está. Nos envían un abrazo virtual también ahí de unos gatos. Se siente el cariño de usted hacia nosotros, de verdad. En serio, muchas gracias. Vamos a la edición 4528 del diario El Pingüino. Titular principal. Presentan Quirilla por eventual negligencia tras operación de Magallánica. Página 6. Y Edgardo Toro, presidente de la Cámara Franca, por crítica a situación económica. La Cámara Franca, hay empresas que han quebrado. Tres socios han tenido que desafiliarse de la Cámara porque sus empresas no siguen funcionando. Lo bueno y lo malo, desde el confinamiento en Punta Arenas y Magallanes, otra vez triplicó la positividad, 71 casos. Aprueba más de 3.000 millones de pesos para restauración de la primera compañía de bomberos de Punta Arenas, Consejo Regional. ¿Qué pasó con la segunda? Sería interesante saberlo también, ¿eh? Ya llevan ocho años esperando por su cuartel la segunda compañía. Conozca las actividades físicas que se podrán realizar en fase 2, todas al aire libre. Conductor extrayó su vehículo contra un grifo y se dio a la fuga. Y ya se encuentra en el ruto a los payasitos caminantes desde Natales a Punta Arenas. Oposición confirma fecha para primarias alcaldicias, 3 de enero. Fuertes vientos hicieron con la suerte chumbres en viviendas. Se ve la imagen allí, donde unos trabajadores están desarmando una techumbre que cayó. Y golpeó un vehículo nada más, pero a Dios gracia no golpeó ninguna persona. Se ven dos imágenes allí. Y el narco delivery. Dejan con arraigo regional a Colombia no imputado por vender droga a domicilio. Eso es lo que trae la edición de hoy del diario El Pingüino. Desde la Patagonia chilena, te informas del acontecer regional y nacional en Pingüino Radio. ¿Qué es lo que trae el diario La Estrella? La comunidad de Echón Chipí defina la cuarentena, protesta en la plaza, dejó cinco detenidos. El coronavirus no da tregua. Alcalde Fernando Yarsún no dudó en señalar que los alcances del confinamiento en materia económica han sido catastróficos. Y Chile vivió y disfrutó la espectacularidad de un eclipse total de sol. Los isleños, desde distintos puntos del archipiélago, también se validaron con el gran fenómeno astronómico. Tres años de espera. Estoy cambiando la edición del diario porque me fui a la de ayer. Vamos a cambiar. Ahora sí. Ya andaba por otro lado. ¿Qué es lo que dice el titular principal? Ancud, salvan a cinco pescadores tras el hundimiento de lancha amplio operativo en el oeste del Faro Corona. Felicitaciones a la bella castreña Marlén Navarro. Se coronó Miss Continentes Unidos. Bonita la chiquilla. Atrapan a una delincuente tras frenética persecución policial por calle incuditana. Chonchi no da más con el confinamiento y se revela con apertura del comercio. Y comunas con pocos casos COVID esperan salir de la cuarentena. Es lo que trae la edición de hoy del diario La Estrella en Chiloé. Noventa y cinco punto tres en FM y quinientos noventa en AM. Estás en sintonía de tu emisora de siempre. Pingüino Radio. ¿Qué es lo que trae el resumen policial? Realizan un scratch en Tolguín a un río grandense procesado por un acompuso sexual cuya presencia fue denunciada por redes sociales. El hombre residía en una pensión en Río Grande por una publicación en redes sociales. Su automóvil fue localizado en un domicilio en Tolguín donde colaboradores de la agrupación Pañuelos, yo sí te creo, ayudaron a aprehenderlo. Accidente de tránsito con dos menores y una mujer trasladadas al hospital. Condenaron a Canaviri a la pena de seis años de prisión por tentativa de robo doblamente agravado. Conductor se descompensó y chocó contra una plazoleta en la margen sur. Impresionante incendio y pérdidas totales en un galpón que estaba construido con bloques de telgoporro. Eso es lo que trae la edición de hoy del diario El Resumen Policial de Río Grande y Ushuaia. Diario, radio, televisión y página web. Esto es parte de la multimedia más grande de la Patagonia chileno-argentina. A partir de este momento, usted quedará informado con Pingüino Multimedia. Muy bien, ya son las siete de la mañana con veintiún minutos. Nosotros comenzamos con las informaciones a esta hora, en esta edición especial de nosotros. Aniversario de algunos radios, así que estamos contentos con eso también. Y un joven presentó una querella criminal por negligencia médica en una operación que le realizaron. Roberto Martínez trae esta información. Una abdominoplastía es un operativo de cirugía estética en que se corrigen ciertos defectos del abdomen, tanto en la piel como en la grasa y la musculatura, y de esta forma se mejora su aspecto. A este procedimiento decidió someterse a una joven universitaria de 22 años, concurriendo la mañana del sábado pasado hasta la consulta de un doctor particular, quien atiende en calle Armando Sangüesa. Sin embargo, al ingresar al lugar, comenzaron sus primeras sospechas y desconfianzas, percatándose que la intervención no se realizaría en un pabellón quirúrgico, como debiese ser, ni tampoco intervendría personal de apoyo, como anestesistas o arsenaleras. Ella se hizo la cirugía en una consulta privada en Armando Sangüesa con el doctor Patricio Pinilla. Fue en su propia consulta, no había arsenerero, no había ningún enfermero, solamente estaba el médico operando a mi hija sin ningún resguardo mayor. En este sentido, se denunció que el facultativo realizó la operación con anestesia local, sintiendo dolor la víctima durante gran parte de la cirugía. Incluso se indicó que el mismo profesional le habría pedido a la paciente que le abriera las gazas y las suturas, no contando este con un gorro quirúrgico y permitiendo la presencia de una persona externa durante el procedimiento. El mismo día y tras la intervención, la joven comenzó a evidenciar múltiples secuelas, entre ellas un incesante sangrado, además del persistente dolor, que con el transcurso de las horas se hizo insoportable. A las 8 de la noche mi hija estaba muy mal, descompensada total, con un sangramiento enorme, con taquicardia e ingresó a la urgencia del Hospital Clínico de Punta Arenas y fue sometida de manera urgente a Pabellón, una operación que duró casi 5 horas, tuvieron que los cirujanos reconstruirla, estaba con unas lesiones enormes internas y hoy día ella está hospitalizada, corriendo riesgo de que si se le infecta, por lo menos van a ser de 4 a 5 meses de hospitalización. Precisamente en el Hospital Clínico se verificó que la joven mantenía cerca de 500 centímetros cúbicos de sangre coagulada en el abdomen, producto del drenaje mal realizado por el médico que la había operado previamente, lo que eventualmente pudo haberle costado la vida. Fue entonces cuando los profesionales debieron efectuar nuevamente la cirugía, pero esta vez con todos los resguardos correspondientes. Como consecuencia de lo anterior, la familia de la víctima, con el patrocinio del abogado Juan José Arcos, decidió interponer la mañana de este martes ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas una querella criminal por el cuasi-delito de negligencia médica en contra de quienes resulten responsables. Entendemos de que acá hubo una complicación mayor, además de otros percances que se dieron en la cirugía, donde incluso a la propia paciente se le pedía que pasara las gasas o oficiara casi como arsenalera pasando instrumento, lo que nos parece que no debería corresponder en un procedimiento médico. Finalmente, la acción penal solicitará al Ministerio Público realizar ciertas diligencias para verificar si este procedimiento se efectuó bajo los preceptos legales correspondientes, como también si el médico estaba calificado y certificado para efectuar este tipo de cirugías, que actualmente mantiene a una joven magallánica internada en el hospital clínico. Bueno, en este caso lo que corresponde es hacer una presentación de una querella por el cuasi-delito de negligencia médica. Increíble, ¿eh? De verdad que no tengo conocimientos de que haya ocurrido una situación como esta en Punta Arena. Capaz que alguna vez ocurrió, no sé, pero que hagan una operación quirúrgica en una consulta médica, que no sea de urgencia, porque en una emergencia tal vez podría hacerse. Vamos a ver qué es lo que pasa con este caso también, ¿eh? Las 7 de la mañana con 26 minutos. ¡Feliz aniversario a todos los trabajadores de la radio! Muchas gracias, buenos días para usted y su equipo, que lo pasen muy bien. Gracias. Felicidades por estos 12 años. Saludos a todo el personal de la radio El Pingüino. Muchas bendiciones, dice. Gracias por acompañarnos, informarnos y la preocupación por la comunidad. Gracias a ustedes también por estar con nosotros. Felicidades para todos los trabajadores de la radio, que sean muchos más. Gracias. Ya. Felicidades por su cumpleaños, que sean muchos más. Los saludos para ti y todo el equipo, que son los únicos, dice. Muy bien, muchas gracias. Felicidades por el equipo de la radio. ¿Ya? Eso es. No, muchas gracias por toda la salud. Vamos a otra información. En el caso de Salud, sí que se que la otra cara, porque se triplicó la positividad diaria en el promedio nacional de los exámenes PCR, acá en la región de Magallanes. Jesús Nieves nos trae este informe. En un nuevo reporte de la situación del coronavirus, se evidenció un alto porcentaje en la positividad diaria de exámenes de PCR de 15%, la más alta del país, con 459 exámenes. La positividad a nivel nacional fue de apenas un 5,08%. Desde el inicio de la pandemia, en la región ya se han realizado 98.749 exámenes de PCR, una positividad acumulada de los últimos siete días de un 12% y del último día de un 15%. En las últimas 24 horas se reportaron 71 casos nuevos que corresponden a resultados del domingo. De ellos, 31 corresponden a búsqueda activa. De acuerdo a EpiVigila, Magallanes registra 540 casos activos y 14.926 recuperados. Y una cifra de 219 personas fallecidas desde el inicio de la pandemia. El detalle de casos activos por ciudades es el siguiente. Sin embargo, el Ceremi subrogante de salud de Eduardo Castillo notificó el fallecimiento de un adulto mayor de 73 años que fue aeroe evacuado hacia el norte del país. Esta cifra nos recuerda, una vez más, la importancia que tiene el que nos cuidemos entre todos y que el pasar en Punta Arenas a paso 2 no puede significar un relajo en las medidas sanitarias y de autocuidado. En los hospitales de Magallanes se encuentran 55 personas internadas por coronavirus. En todos los centros se encuentra al menos una persona internada por COVID. 32 se encuentran en aislamiento, 16 en unidad de cuidados intensivos, o 7 en unidad de tratamiento intermedio y 22 personas necesitan al menos un soporte ventilatorio. Requerimos de su apoyo para lograr el desafío de aumentar la toma de PCR en nuestra comuna y región, tal como nos ha solicitado desde el Ministerio de Salud. Esto es fundamental para adelantarnos a los contagios, aislando tempranamente, usando las residencias sanitarias que son gratuitas para contener esta pandemia. De esta forma, no solo podremos mantenernos en esta fase de transición, sino seguir avanzando en el plan paso a paso. Ya estamos con la cuarentena levantada, así que ahora lo que nos queda es mantener, bajar, cuidarnos. Así entonces no entramos en cuarentena de nuevo. 7 con 30, vamos a hacer un alto. Cuando volvamos, le vamos a contar de los estragos que causó las ráfagas de viento ayer que llegaron a los 120 y más kilómetros por hora. Eso y otros temas cuando regresemos. No se vayan, gracias. Con el auspicio de Ahora el vitrineo es online en el arte de vestir. Meumático San Jorge, profesionales por siempre. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Asociación de Salmonicultores de Magallanes, trabajando por el futuro de la región y su gente. Nuestro Mar, Sifu Market, productos del mar. Ya abrió sus puertas en pleno centro de Punta Arenas, nuestro Mar Sifu Market, productos del mar. Contamos con más de 60 productos, atún, trucha, salmón, congrio, ahumados, merluza, pejerrey, locos, camarones y mucho más. Productos del mar saludables, nutritivos y a los mejores precios de Punta Arenas. Visítanos en Bories 952 a pasos de la Plaza de Armas. Abierto de lunes a sábado y domingo hasta el mediodía. Nuestro Mar Sifu Market. Neumático San Jorge los invita a prepararse para este verano. Acá podrán encontrar una amplia gama de neumáticos de todo tipo, con el mejor servicio y a los mejores precios. Más de 40 años acompañando al conductor magallánico. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter y en www.sanjorgeonline.com, Fono 612-24-7262. Los estamos esperando en nuestra casa matriz, Avenida Bulnes 01-350 y en Zona Franca Local 3 de Galería Paine. Neumáticos San Jorge, profesionales por siempre. Ya llegó la Navidad, hay el arte de vestir. Ven a conocer las últimas tendencias en ropa, calzado y accesorios para hombre, mujer y niño. Te ayudamos con tus regalos para esta Navidad. Te esperamos en el arte de vestir y Kitec, las mejores marcas en un solo lugar. Transformamos nuestros lugares de trabajo. Transformamos la forma de emprender. Transformamos nuestras vidas y la de cientos de familias. Somos personas que transforman. Porque donde vamos, nos hacemos parte y nos hacemos cargo. Tú también puedes ser parte de los técnicos y profesionales que cambiarán el futuro. Conoce la carrera de contador público y matrículate en www.inacap.cl Centro de Formación Profesional e Instituto Profesional Inacap, adscritos a gratuidad. Instituciones acreditadas. Más información en www.cnachile.cl Servicio de Salud Magallanes Informa. ¿Qué significa estar en cuarentena? Es quedarse en casa sin salir por 14 días, respetando las instrucciones médicas y usar mascarilla. Evitar contacto físico, lavar tus manos constantemente y mantener los ambientes ventilados. Realiza tus trámites y pagos por internet. No respetar la cuarentena, te expones a sanciones y multas. Hazlo por ti y por todos. Más información llamando al 600 360 7777 o en gov.cl. Cuidémonos entre todos. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Esta es la historia de Juan. Él pidió un crédito para arreglar su auto. Pero ese crédito no solo arregló su auto, también ayudó a los frenillos de Paulina y a la pyme de Natalia. Un taller mecánico donde Juan arregló su auto. Así es el crédito social de Caja Los Andes. Con una tasa conveniente, dos meses de gracia, descuento por planilla y directo a tu cuenta. Revisa más información y simula en www.cajalosandes.cl. Caja Los Andes. Más caja para ti. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl. Gasco Magallanes te regala el celular de tus sueños. ¿Te gustaría ganar un iPhone 12 o un Samsung Note 20 Ultra? Es muy fácil. Solo inscríbete y paga tu cuenta de gas en la sucursal virtual de Gasco Magallanes y ya estás participando. Ingresa a www.cajalosandes.cl y juégatela para ganar y elegir el celular de tus sueños. Gasco Magallanes. Calor natural. Ya abrió sus puertas en pleno centro de Punta Arenas nuestro Mar Seafood Market. Productos del Mar. Contamos con más de 60 productos. Atún, trucha, salmón, congrio, ahumados, merluza, pejerrey, locos, camarones y mucho más. Productos del Mar saludables, nutritivos y a los mejores precios de Punta Arenas. Visítanos en Bories 952 a Pasos de la Plaza de Armas. Abierto del lunes a sábado y domingo hasta el mediodía. Nuestro Mar Seafood Market. En Edelmag queremos entregarte información importante. La crisis sanitaria por COVID-19 ha afectado económicamente a muchas familias y empresas. Recuerda que si tienes dificultades con el pago de tu cuenta, contamos con distintas alternativas y facilidades para que puedas ponerte al día. Regístrate hoy para acceder a los beneficios de la Ley de Servicios Básicos. Te esperamos en www.edelmag.cl. Juntos con energía. Texo GNP. Líder en conversión de gas natural vehicular. Contamos con los servicios de regulación y análisis GNC. Análisis de gases, certificación de cilindros de GNC. Instalación de gas natural vehicular de taxis y colectivos. Y ahora, instalación de gas natural para vehículos particulares. Visítenos en nuestra casa matriz en General Salvo 0598 Barrio Prat, Punta Arenas. Contáctenos al 061-22-2865 o al celular más 569-5421-5559. Texo GNP. Líder en tecnología. Líder en conversión a gas natural vehicular. Ferro Sur. Ventanas de aluminio y PVC. Experiencia y seriedad. Precios muy convenientes. Compruébelo. 36 años de experiencia fabricando ventanas de aluminio y PVC. Con precios insuperables en el mercado. Bueno, bonito y barato. Sí, lo escucho bien. Bueno, bonito y barato. Nosotros, tu mejor opción en ventanas de PVC y aluminio. Nuestros 36 años avalan nuestra experiencia. Visítanos. Balmaceda 854. Fono 612-2249-12. Consultas a ferrosurventas.com. Ferrosur. 36 años de experiencia en ventanas. Con el auspicio de Ahora el vitrineo es online en el arte de vestir. Meumático San Jorge. Profesionales por siempre. Supermercado Rofil. El más económico de la ciudad. Asociación de Salmonicultores de Magallanes. Trabajando por el futuro de la región y su gente. Nuestro Mar. Seafood Market. Productos del Mar. Desde la Patagonia chilena. Te informas del acontecer regional y nacional en Pingüino Radio. Siete de la mañana con 37 minutos. Continuamos con ustedes en esta jornada de día miércoles. Deseándole que tengan un lindo día hoy. Nosotros contentos. Contentos. Muy contentos. Por los 12 años de Pingüino Radio hoy. Así que contentos con eso. Vamos a otras informaciones. Lo anticipábamos. Ráfagas de más de 100 kilómetros por hora. Debía enfrentar la ciudad de Punta Arenas. Lo que dejó estragos. Caída de árboles. El desprendimiento de una techumbre en el sector de la población Firroy. Que causó daño en los vehículos también. Y otras situaciones que se vivieron con ellos. Marcelo Suárez Salinas nos trae este informe. Con rachas que superaron los 100 kilómetros por hora. Punta Arenas afrontó la jornada de este martes. Fuertes vientos que generaron más de algún problema dentro de la comuna. Varios árboles caídos. Desprendimiento de ramas y techumbres. Además de las complicaciones y caídas de personas. Que fueron sorprendidas por más de alguna ráfaga que se vivió durante esta jornada. Siendo lo más grave de ello. Lo sucedido en la población Fitzroy. En el sector alto de la capital regional. Allí una estructura correspondiente a una ampliación habitacional. Colapsó ante los fuertes vientos que se dejaron sentir pasado el mediodía. Un completo panel que al parecer era la techumbre de la ampliación de la vivienda ubicada en pasaje Los Coirones 2719. Colapsó siendo elevada por el viento cayendo de imprevisto sobre un tendido eléctrico del pasaje siguiente. Dejando consigo daño menores en un vehículo que se vio en la parte de su techo afectado por el hundimiento de él producto del golpe. Roturas de vidrio de algunas viviendas. Además de dejar a varios vecinos del pasaje sin electricidad por el corte de cables. Y también de la base de una conexión eléctrica en uno de los hogares afectados. Situación por lo cual la empresa Edelmac debió concurrir para poder restablecer el servicio. Vecinos que presenciaron lo sucedido agradecieron el hecho de que en ese momento no hubiese circulación de gente. ya que la situación podría haber sido mucho peor. A los vecinos al frente sí les perjudicó porque rompieron vidrio, el auto que estoy detrás de él y más la cornisa que me llegó rando. Ahora acaban de romper la baja de agua del agua potable y todo eso, pero más de eso no. Pero lamentablemente veo una mala construcción porque estamos mirando que viene del otro lado, del otro pasaje más arriba. Esto voló, voló, gracias a Dios que no le pegó a nadie, a los seres humanos. Y no estaríamos lamentando las consecuencias que están pasando. Lamentablemente ya ustedes están viendo acá que aquí está todo, estamos desmontando todo para poder fijar los materiales. Ahora, ¿quién va a pagar esto? Cabe mencionar que ante esta situación personal de Edelmac se presentó en el lugar afectado comenzando a realizar los trabajos correspondientes para reponer el suministro. Junto con este trabajo, la empresa también informó el corte del suministro a 246 hogares de la población Senol Mirantazgo, producto de daños en la estructura del poste de línea media y de baja tensión, situación que fue corregida durante la tarde de hoy. Durante la jornada también se presentó el desprendimiento de árboles en varios sectores de la ciudad, principalmente aquellos más antiguos como son los ubicados en Calle Croacia y Calle Condel en la cercanía del ex hospital regional sin generar daños materiales ni a transeúntes. 120 kilómetros por hora fue la racha máxima en el aeropuerto Carlos Ibañez del Campo. Ahora nos imaginamos que la armada, metido a la armada, debe tener otro antecedente porque en el Estrecho Magallanes se marca otra velocidad del viento. A veces se marca más, entonces capaz que en el Estrecho Magallanes puede haber sido un poco más también, pero 120, no deja de ser. Ahí como que entra a preocuparnos los 120 nosotros. Ya, 7.41 minutos. Pingüino Multimedia. Información para la gente. Ya, a ver, nos dicen que se escucha mal la FM, sí, lo que pasa es que se nos cortó nuestra fibra óptica. Ahora se nos cortó con el viento, no es que alguien la haya cortado, porque en otra oportunidad la han cortado. Ya, bueno, esto se cortó con el viento. ¿Y qué es lo que estamos nosotros haciendo en estos momentos? Estamos enviando nuestra señal a la FM con una radio de AM. Entonces, por eso de repente estamos ahí con un poco de, como que se escucha en Marte, me dicen. Sí, claro. Pero ya vamos a mejorarse, qué paciencia, por favor. El viento nos pasó a la cuenta ayer, con la señal FM, ¿ya? Y con el Canal 4 también. Así que le agradecemos que tengan paciencia ahí de escucharnos de la mejor manera posible. Ya, vamos a otra información. El presidente de la Cámara Franca lamentó mucho la tardanza en el término de la cuarentena aquí en Punta Arenas y calificó la situación realmente de dramática. Ya hay, dice, asociados que tuvieron que cerrar sus locales. Pedro Escobar trae el informe. El presidente de la Cámara Franca, Ricardo Toro, lamentó esta mañana la tardanza de las autoridades de gobierno en decretar el fin de la cuarentena en Punta Arenas. Yo me pregunto, ¿qué cambió o mejoró la situación de Punta Arenas hoy respecto de lo que había hace semanas? Expreso. Toro, quien asumió el cargo recientemente tras el término del mandato de Luis Lepori, explicó que el sector empresarial de Zona Franca está viviendo un momento extremadamente difícil y dramático, al punto que llevan tres socios de la Cámara que han anunciado su decisión de retirarse debido a que se han visto obligados a bajar la persiana y no se descarta que otros sigan esa misma situación. A continuación las palabras de Ricardo Toro. Es una pequeña señal, pero sin embargo hay altas cosas más que se podrían haber hecho y en ese sentido a nivel regional nuestras autoridades no han tenido, no sé si la voluntad o la capacidad de poder solicitar la nivel central porque nos han tomado decisiones que podrían haber sido hace un mes atrás, dos meses atrás y no estaríamos viviendo las necesidades que tiene nuestro comercio en Zona Franca actualmente. No ha habido apoyo suficiente en nuestras autoridades regionales y se viene la reactivación que es lo más difícil porque hay que volver a reincorporar personal, hay que volver al nivel de ventas que se generaba normalmente porque hay que volver a pagar los arriendos de nuestros locales. En términos concretos, Toro sostuvo que es urgente que el gobierno entregue un mayor apoyo económico al sector que no incluya nuevos créditos y sea acorde a las necesidades de la región de Magallanes. Ahora, estos locales que están cerrados, es que me saltó una duda, estos locales que están cerrados y que no han podido atender público, obviamente eso significa que no han podido generar recursos, les siguen cobrando todo. Sería bueno porque no le preguntamos al presidente si es que hay alguna rebaja para los locatarios que no han podido trabajar y que no tienen cómo pagar el arriendo, porque recordemos que ellos pagan un arriendo por los locales que usan. Sería bueno saberlo también si es que hay alguna rebaja por parte de la administradora de zona austral hacia los locatarios. 7.45. Escuchas el informativo más completo de la región de Magallanes a través del noticiero de Pingüino Radio. ¡Suscríbete al canal! No, ahí está. Bendiciones para todos ustedes. Feliz cumpleaños. Gracias por todo el apoyo incondicional que tienen hacia toda la comunidad. Bendiciones. Nos llegan muchos saludos por la radio. ¿El jueves podemos salir sin pedir permiso? ¿El viernes sí pueden salir sin pedir permiso? Una persona en la tercera edad que vive en condiciones inhumanas con los ratones saltando por la ventana. Ok, vamos a buscar ese dato. Algunos whatsapp aprovechamos. Malas condiciones, Río Verde, me dicen. ¿Cuándo se levanta la cuarentena? Mañana a las cinco de la mañana. Feliz aniversario Pingüino Radio. Ok, muchas gracias. Feliz día del aniversario. ¿Ya? Oye, gracias por toda la buena onda por el aniversario de la radio hoy día. Ya, vamos a otra información. Los comerciantes y las perroquerías recibieron el sello de apertura responsable por parte de las autoridades. Algunos dijeron, ¿para qué gastan plata en papeles? No, no, es un papel. Es un sello que lo pegan en la ventana que dice que están autorizados para trabajar en fase 2. La nota la trae Jorge Giovannowicz. Un trabajo conjunto y la difusión del autocuidado es lo que están realizando las autoridades gubernamentales junto a representantes del comercio. Ambos sectores se han puesto como objetivo común poder mantener a Punta Arenas en etapa de transición para luego avanzar a la fase de preparación. Solo el rubro de estética como peluqueros, barberos, manicuristas o esteticistas suman más de 300 en la capital regional. Para ello, el presidente de la agrupación de estilistas de Magallanes, Sandro Contreras, destacó que esta apertura brinda una oportunidad. La idea es poder llevar y tratar del autocuidado. Es súper importante, yo por lo menos como rubro de peluquería le hago un llamado a la gente, al autocuidado, a preocuparse, a no estar en casa, con fiestas, con cosas así, porque en realidad nos afecta a nosotros. No solamente afecta al sistema de salud, no solamente colapsa al hospital, también colapsamos nosotros los independientes, muchos independientes que no podemos trabajar por la cuarentena. Entonces ahí hay un efecto rebote para todos. Entonces es súper importante tener esa conciencia. De verdad que yo le hago un llamado a la ciudadanía por eso. He pasado súper mal, ya cuatro meses, donde las peluquerías por lo menos, y me duro, ya no dan más. Para asegurar este objetivo, la intendenta Jennifer Rojas, junto a las Ceremis de Economía, Natalia Inston, del Trabajo Victoria Cortés, y de Salud Eduardo Castillo, visitaron el comercio de Calle Bories, y las peluquerías que se encuentran en el Puente Magallanes, para poder entregarles el sello de apertura responsable, y además informar sobre los protocolos sanitarios que deben seguir. El Ceremis de Salud Surrogante, Eduardo Castillo, explicó que este sello es un compromiso. ¿Qué quieren que se adquiera desde el comercio y todos como comunidad? En lo más básico ellos deben tener el aforo definido de cuántas personas pueden ingresar, las señaléticas de cuidado respecto a la obligación de uso de mascarilla, la entrega de los elementos de protección personal para los trabajadores, el distanciamiento entre trabajadores y el público, el acceso al colegio y el distanciamiento en los comedores. Y además se le entrega el formulario de fiscalización y todos los protocolos para una autoaplicación, de manera que cuando luego se haga la fiscalización, ellos sepan qué es lo que se va a fiscalizar, con qué deben contar, y deben tener ya implementados todos los protocolos. Desde los distintos gremios del comercio, se está trabajando con la Cámara de Comercio Detallista de Punta Arenas, asociación que a través de su vicepresidente, Juan Pablo Martínez, indicó que estas agrupaciones gremiales se acercaron para poder recibir apoyo. Al trabajo que están realizando las autoridades gubernamentales y los mismos comerciantes, se sumaron la senadora Carolina Goich y la diputada Sandra Mar, quienes han trabajado desde un inicio en poder entregar nuevas herramientas a la región para el manejo de la pandemia. La intendente Rojas realizó hincapié en que este es un trabajo que hay que hacer en conjunto. Educando en conjunto, trabajando en conjunto, hoy día la responsabilidad es de todos nosotros. Hoy día, como les he dicho, no podemos darles un poco de noticia. Hoy día, Magallanes, sobre todo hoy día, Punta Arenas con la noticia, tenemos que seguir avanzando en fase 3, en el punto superior, para aprender también a ir y a cumplir con esta nueva normalidad. La senadora Carolina Goich aprovechó la oportunidad para informar un importante anuncio de la Comisión de Salud. En la Comisión de Salud se ha ratificado que no se requiere la orden médica para aquellas personas que no tienen síntomas y que quieren ir a hacerse la PCR. Es el laboratorio donde se hace el examen el responsable de incorporarlo al sistema de PIVIGILA. Necesitamos que se testee más, sobre todo los más jóvenes, y que asumamos la responsabilidad individual para cuidar este paso que hemos dado. Hoy día nos alegramos de que las coliterías puedan funcionar, que el pequeño comercio tenga un respiro, pero cuidar esto depende de él. Al finalizar, la diputada Mar hizo un llamado a los jóvenes para un cuidado responsable. También hacer un llamado a la comunidad, un llamado a la ciudadanía, un llamado también a los jóvenes, porque aquí para poder cuidarnos necesitamos del cuidado de todos, de la responsabilidad de todos. Acá se han visto también muy afectados y en eso quiero hacer un llamado a lo que han sido nuestros adultos mayores, que son las personas que han sido más vulneradas y muchos fallecidos, producto de esta pandemia. Así que también hacer un llamado a la conciencia a nuestros jóvenes, a nuestra ciudadanía, para que nos cuidemos. Aquí es un trabajo de todos, de cuidarnos. Es importante destacar que las autoridades seguirán entregando el sello de apertura responsable durante los próximos días y semanas. Responsabilidad de todos. Gracias por los saludos. Seguen llegando saludos a esta hora de la mañana, así que muchas gracias. Un saludo desde Cameron nos dicen a esta hora, en el aniversario de Pincuno Radio. Vamos a hacer un alto, cuando volvamos ustedes a hacer noticias. Así que no se vayan, ya regresamos. Con el auspicio de Ahora el vitrineo es online, en el arte de vestir. Neumático San Jorge, profesionales por siempre. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Asociación de Salmonicultores de Magallanes, trabajando por el futuro de la región y su gente. Nuestro Mar Seafood Market, productos del mar. Ya abrió sus puertas en pleno centro de Punta Arenas, Nuestro Mar Seafood Market, productos del mar. Contamos con más de 60 productos, atún, trucha, salmón, congrio, ahumados, merluza, pejerrey, locos, camarones y mucho más. Productos del mar saludables, nutritivos y a los mejores precios de Punta Arenas. Visítanos en Bories 952, a pasos de la Plaza de Armas. Abierto del lunes a sábado y domingo hasta el mediodía. Nuestro Mar Seafood Market. Neumático San Jorge los invita a prepararse para este verano. Acá podrán encontrar una amplia gama de neumáticos de todo tipo, con el mejor servicio y a los mejores precios. Más de 40 años acompañando al conductor magallánico. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter y en www.sanjorgeonline.com Fono 612-24-7262. Los estamos esperando en nuestra casa matriz, Avenida Bulnes 01-350 y en Zona Franca Local 3 de Galería Paine. Neumáticos San Jorge. Profesionales por siempre. Ya llegó la Navidad. Hay el arte de vestir. Ven a conocer las últimas tendencias en ropa, calzado y accesorios para hombre, mujer y niño. Te ayudamos con tus regalos para esta Navidad. Te esperamos en el arte de vestir y Kitec. Las mejores marcas en un solo lugar. ¡Feliz Navidad, próspero año y felicidad! Vamos al centro y reactivemos el comercio local. Durante todo el mes de diciembre te esperamos en el paseo de calle Borries entre las 11 de la mañana y las 6 de la tarde con más de 20 puestos de venta de productos regionales. Frutas, verduras y diversas delicatessen para toda la familia en un solo lugar. Te esperamos. Reencontrémonos. Paseo peatonal de calle Borries. Vamos al centro. Municipalidad de Punta Arenas. El Ministerio de Bienes Nacionales y Chile Propietario junto al Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena te invita a regularizar el sitio urbano o rural que posees tramitando la inscripción de un título de dominio. Postula este nuevo programa de saneamiento que beneficiará a 300 familias de la región. Visita nuestra web www.bienesnacionales.cl y sigue nuestras cuentas en Facebook Seremi Bienes Nacionales Magallanes y en Instagram y Twitter Magallanes BBNN. Si tienes dudas, llámanos al fondo 61-2-74-6554. Escríbenos a magallanes.mbienes.cl e inicia tu trámite junto a nosotros. Con perspectiva de género, concretemos juntos el anhelo de ser propietarios y propietarias. Seremi de Bienes Nacionales, Región de Magallanes. Chile Propietario. ¡Ya llegó! La nueva tienda virtual de Distribuidora Oviedo ya está disponible. La mejor calidad y las mejores marcas en un solo sitio. DistribuidoraOviedo.cl Unilever Minuto Verde Arcor 2 en 1 Vinos, carnes, pescados y mariscos y mucho más en la puerta de tu casa. Aprovecha los descuentos de lanzamiento. DistribuidoraOviedo.cl Oviedo a tu casa. Amor, mejor no dobles por ese callejón. Se ve muy oscuro y hay tu auto estacionado. Me da mala espina. Sí, tienes razón. Vámonos por la avenida mejor. Trinca. Prefiere calles iluminadas y transitadas. Conduce con vidrios y seguros cerrados. Y mantén distancia en semáforos y congestiones. Infórmate de otras medidas en www.seguridadpublica.gov.cl Subsecretaría de Prevención del Delito Ministerio del Interior Gobierno de Chile Las Salmojornadas Magallánicas están de regreso. No te pierdas este sábado 5 y 19 de diciembre el mejor salmón magallánico a la puerta de tu casa. Estarás ayudando no solo a las jornadas de rehabilitación, sino también a los restaurantes afectados por la pandemia. Más información en el Facebook Salmonicultores de Magallanes o en el de Salmojornadas. También puedes contactar al número más 569-5604-2912. Abogado Robinson Kelin. Especialidad en Derecho de Familia. Un gran equipo de profesionales al servicio de la comunidad magallánica. No tenemos compromisos políticos. Somos independientes de verdad. Consultas por la web www.kelin.cl Tu deseo se cumplió La energía ya llegó La familia celebró Con Gasco y mucho amor Esta Navidad celebremos con la energía de Gasco tus buenos deseos. Haz tus pedidos a través de Gasco Nect o llamando al 800-530-800 Usa el código Gasco Navidad y participa por 50 guinaldos navideños de 100.000 pesos para celebrar en familia. Gasco. Energía que transforma Buses Fernández comunica a sus pasajeros y pasajeras que vuelve a la ruta con todas las precauciones necesarias. Horario salida de buses Punta Arenas Puerto Natales 9.30 y 17.30 Puerto Natales Punta Arenas 8 y 17.30 Compra tus pasajes a un solo clic en www.busesfernandes.com Somos la marca patagónica. Somos Buses Fernández. Ya abrió sus puertas en pleno centro de Punta Arenas nuestro Mar Seafood Market Productos del Mar Contamos con más de 60 productos Atún, trucha, salmón, congrio, ahumados, merluza, pejerrey, locos, camarones y mucho más Productos del Mar saludables, nutritivos y a los mejores precios de Punta Arenas Visítanos en Borias 952 a Pasos de la Plaza de Armas Abierto de lunes a sábado y domingo hasta el mediodía Nuestro Mar Seafood Market ¿Ya conoces el servicio delivery de carnes natales? Agréganos al WhatsApp de pedidos más 569-3940-5292 Preparamos tu pedido y te lo entregamos en la puerta de tu casa Llevamos a tu hogar los mejores cortes de carne patagónica De producción local a barrotes en general Lácteos, pan, frutas y barratura Esto y mucho más Quédate en casa Juntos saldremos de esta En carnes natales queremos que te cuides y no salgas de casa Carnes natales, mercado patagónico ¿Qué hora es, pingüino? Es la hora 8, en punto ¿Y la temperatura? La temperatura, 11 grados Ahora el vitrineo es online En el arte de vestir Meumático San Jorge Profesionales por siempre Supermercado Rofil El más económico de la ciudad Asociación de Salmonicultores de Magallanes Trabajando por el futuro de la región y su gente Nuestro Mar Seafood Market Productos del Mar Ya, vamos al contacto con Transbordador Austral Brum Sergio Vega Pervan ¿Cómo está? Buenos días Hola, buenos días, Jorge Transbordador Austral Brum Informa el Movimiento Zonares para el día de hoy El Cerro Patagón tiene programado viaje para hoy Desde Tres Puentes a Villachilota Saliendo a las 9 horas Y con retorno a las 14 horas La hora de presentación de pasajeros Es a las 7.30 para el control sanitario En primera angostura Están operando los cerros pioneros de Cahuasca Iniciando los cruces a las 8 de la mañana Y finalizando a las 20 horas En este minuto se ha abierto Se han reiniciado los cruces Con la autorización de la autoridad marítima En Río Verde El Cerro Ibai Azul Inicia sus cruces a las 8 de la mañana Y finalizando hoy miércoles a las 20 horas El servicio Punta Arenas Puerto Williams Lo realiza el Cerro Yagán Que se arpa mañana jueves Desde Tres Puentes a las 18 horas La carga se recibe de lunes a miércoles De 9 a 12 y 14 a 17 horas En el patio Junto a nuestras oficinas generales De Juan Williams 06450 La carga mayor a piso Se recibe a partir de las 9 horas Directo al buque mañana Los vehículos deben presentarse A las 14 horas para su embarque Los pasajeros a las 16 horas Para el control sanitario Mañana jueves La ruta a Puerto Natal Es por Tuño Allá estábamos en contacto Con Transbordador Austral Nuestros auditores Hacen noticias Comenzamos el ejercicio Habitual Quiero hacerle una denuncia ¿Sabes que la línea 8? Barrio Sur, la 8 Y una pasada No un pago Con respecto a la medida Que tomó el alcalde Digamos de remover A la gente que está en la base Bueno, es un tema Que lo hemos hablado A través del tiempo Por eso hago la denuncia Que muy amablemente Me dijeron Que podía llamar aquí Al pingüino Comunícate al 2-29-29-10 Agradecerle que den La posibilidad De que la gente pueda opinar ¿Sabe que yo quiero Dar un agradecimiento? Indignado totalmente Por la decisión De despedir a estos personajes Las pelinas de los perros Que por favor Los retiren Hagan algo El problema que haya que dar Es que se concesionó Un terreno Y no debe estar Porque es concesionado A una persona Yo creo que es hora Digamos que las resoluciones Se hagan valer PINGUINO RADIO LA RADIO INFORMATIVA Ya Comenzamos Ya son las 8 de la mañana Con 4 minutos A partir de este momento Usted puede comenzar A contactarse con nosotros Al 2-29-29-10 Para llamar solamente Ese número 2-29-29-10 Para que usted se contacte En directo Hablar con nosotros 2-29-29-10 Porque el Whatsapp Es solamente para textos O bien algunos audios Que nos llegan también ¿Ya? Así que aproveche Este espacio Que tenemos Para ustedes Hoy día está Aniversario de la radio PINGUINO RADIO Hoy día cumple 12 años Un día como hoy Junto a Nicolás Ulloa García El Mico Ulloa Partimos A las 7 de la mañana En un día como hoy Hace 12 años atrás Y ahí estamos Y ahí seguimos Y ojalá podamos seguir también Esa es la idea Comenzamos con los llamados René Estalínea ¿Cómo estás? Hola Jorge Buenos días Gusto saludarte Feliz aniversario A este medio de comunicación Y también felicidades A todos aquellos que Comparten este medio Y trabajan en este medio Mi comentario Muchas gracias Siguiente Imagínate A mí me preocupa mucho Y veo con mucha angustia Y me da pena Por ejemplo A muchas parejas jóvenes Que conozco acá en Punta Arena Que están casados Y ellos no tienen Ninguna posibilidad De acceso A la vivienda O a los asuntos sociales Del país Por el hecho de tener Un registro social De hogares muy alto Y lo encuentro muy lamentable Porque ellos están Quedando desplazados Yo conozco a muchos jóvenes Casados Que por el hecho De tener estudios De tener trabajo Incluso viven Hasta de allegados En algunas partes En las casas Y no tienen acceso Por tener un registro social Muy alto De 80 De 90 Punto Y yo lo encuentro Muy lamentable Porque ellos Repito una vez más Están quedando desplazados Entonces para el Estado Ellos son muy ricos Y para el banco Son muy pobres Entonces yo creo Ojalá el día de mañana Con una nueva constitución Se regularice el tema Y puedan ser considerados También estas personas Yo lo que les dije A muchos de ellos Que se agruparan Que hicieran Hicieran la tramitación Necesaria Para ver A qué medida Se puede llegar Con respecto a su situación Ellos ven con mucha angustia Como otras personas Por ejemplo Porque también lo requieren Por supuesto Inmigrantes Que han llegado al país Obteniendo muchos beneficios Que el Estado entrega También se lo merecen Estoy en contra de eso Pero ellos como chilenos Se sienten angustiados Y se sienten desplazados Dentro de su mismo país Así que ese era Mi planteamiento Que quería hacer Jorge Y muchas gracias Y que estés muy bien Y cuídate mucho Chao Gracias don René Que le vaya muy bien Gracias Eso es una realidad Los jóvenes Los jóvenes Matrimonios jóvenes Parejas jóvenes Que Intentan De Poder postular Una vivienda Y El sistema Lamentablemente Los golpea Lamentable Impotencia De repente Le debe dar A esta gente joven Se necesita Persona para cuidar El enfermo postrado Ah mira Edison nos envió Un mensaje Y de repente Alguien le puede echar Una mano ahí A Edison Felicidades Gracias Por su entrega diaria A la comunidad Bendiciones A la familia El pingüino Ah muy bien Muchas gracias Teresa Esterlini ¿Cómo está? Buenos días Muy buenos días Muchas bendiciones Que lo pasen Súper bien Todos los que están ahí Que son los dos Con Javier En este momento Muchas muchas bendiciones Que siga por muchos años Todavía no me he cansado De tu voz Ya pues Jorjito Ojalá Ojalá mi mujer Dijera lo mismo Pero te quedé calladita No más ella Gracias Gracias Teresita Que le vaya bien Muchas gracias Felicidades Está ahí De Frey De Frey Detrás de ¿Qué podríamos decirle? Autogasco Frey entre Entre Manuel Aguilar Y General del Canto Ahí está La toma La PC de Ruidia ¿Qué otra Consulta? Feliz cumpleaños El piguino Y si necesita Un carpintero ¿Me dijo? Perdón Pedro Es en línea Buenos días Buenos días ¿Cómo estamos? Bien pues Muchas gracias Felicidades Muy amable Gracias Oiga Estamos regalando Leña Estamos Desarmando una casa En Maipú 4.50 Maipú Estamos regalando Leña 4.50 Esto es Entre España Y señores No Entre España Y hermanos San Huesa Entre España Y hermanos San Huesa O sea La persona Que necesite Que la vaya a buscar Entonces Sí Estamos Desarmando una casa Completa De segundo piso Y hay Un montón De leña Ya Perfecto Antes yo era Maipú Maipú ¿Cómo? Antes yo era Maipú Por ¿Cómo es Se me dio la calle? No, no Antes de llegar a Armando San Huesa Entre Armando San Huesa Y Chiloe España Maipú España Entre Armando San Huesa Entre España Y Armando San Huesa Entre Armando San Huesa Y Chiloe Antes de ir a Chiloe Entonces No es 400 Entonces 500 Ah, 500 Sí Claro Claro Porque el 500 El 500 Está entre Armando San Huesa Y Chiloe Ah, sí Sí, 500 Ya 550 Entonces Exactamente Ya Ya Bajando Es más Bajando Mano izquierda Exactamente A mitad cuadra A mitad cuadra Ya, listo Estamos los Los lados Entonces Gracias a ustedes Ya, listo Ya, chao Consulta Tú serás Ya comenzó el pago De la AFP Pro Vida Porque Ya en el norte de Chile Ya comenzó Sé que algunas Ya están pagando Pero no No tengo el antecedente Si es que Pro Vida Específicamente Está pagando No Feliz de vencer El equipo de la radio Muchas bendiciones Muchas gracias Consulta ¿Qué va a pasar Con la visita al cementerio Ahora que salimos De cuarentena ¿Se podrá visitar Las tardes? No, la visita al cementerio Hasta ahora se mantiene De diez a trece horas La municipalidad No ha dicho Lo contrario Felicidades a todos Los que trabajan En el Pículo Radio Este medio Nunca pasará de moda Gracias Feliz adversario Aunque sea de la radio Están todos ustedes incluidos Consulta Si al lado sur ¿Hasta dónde se puede llegar Sin protección En vehículos? Hasta el lado sur ¿Se puede llegar Hasta el Faro San Isidro? Si no hay restricción ¿Se puede llegar Hasta allá? ¿Qué otra cosa? Felicidad por su Universario Muchas gracias Junto a conservar Quería solo hacer Un comentario Pusieron persianas En el banco Estado Población 18 Se ve hermoso Y seguro Sobre todo Pero faltó Un detalle Sacar el pasto Que tienen sobre El techo Parece siembra De papas Se ve horrible La concejal Aguilar Dice Ya sea la alcaldesa ¿Y qué pasó Con sus amigos Bocas y Rubilar? Feliz aniversario Esos 12 años A todo su equipo De trabajo Radio Televisión Que lo pasen Que lo pasen Muy bien Muchas gracias Esperando que todos Tengan un buen día Tengo una canasta De navidad Preparada Para la familia Que se regalaba Para hacer regalar Algún matrimonio De tercera edad O bien O bien Que la necesite Nos gustaría Que usted Nos diga Quién O a quién Podríamos dársela Ya Vamos a tener Guardado el datito Tenemos varios datos Por ahí De familias Que necesitan Que le echen una mano ¿Ya? Sergio Estelini Buenos días Buenos días Jorgito ¿Sabes que Tengo un árbol De pacoa Para regalar? ¿Un árbol? No me pescaron Tenía uno completo Con Con Este Con Juegos luces Con Con los chichos Todo Nadie me pescó Yo di el número Sí, pero no pescaron Yo le entregué el número A alguien Finalmente Pero lo llamaron No Tampoco No, tampoco Al menos Que no haya contestado Mi celular O no lo haya sentido Pero Pero no No pasa nada La cosa que tengo Otro era Es puro álbum Sí A ver ¿Ya? Hasta sin los chichecitos Y las luces No Está en los puro Es grande Sí Ya Que alguien lo quise Que me llame Claro Yo acá tengo el número ¿Y ¿Ciego? Sí, pero no ¿Entregamos su número Nosotros? Nos llamó a nadie Jorjito Y este Me di su número Una persona Para que se contacte Con usted Y no lo llamaron Mira Lo regalé por mano Ya Me parece pues Ya Vale Gracias Que le vaya bien No, gracias a usted Ya ¿Dónde puedo sacar Ayer como calle Ayer como calle Boria Donde están los puestos Ambulantes Ofrecidos por la Municipalidad Estaban desocupados Con suerte Cuatro o cinco Atendiendo ¿En qué quedamos? ¿Trabajamos o no? Si no quieren los puestos Entréguenselo a personas Que quieran Y tienen ganas De trabajar Buen día Ya empezó a depositar El 10% Hola, buen día ¿Se escucha mal La 95.3? Si Se nos cortó La fibra óptica Que nos lleva La señal Hacia el cerro Entonces ¿Qué tuvimos que hacer? Arriba Donde se recepciona La señal Tuvimos que poner Una radio Con la señal AM Y esa es la que Está saliendo Por FM Pero nuestros técnicos Están trabajando Para arreglar La fibra óptica Que se cortó Con el viento Te informo Que por venir Sin señal De TV Un fuerte Y queriñoso Abrazo para aquí Para todos los integrantes De ese prestigioso medio Gracias Por vuestro trabajo Felicidad Muchas gracias ¿Me dijo? Sofía está en línea ¿Cómo está? Buenos días Buenos días Supe que están De aniversario Estamos aniversarios Bueno Felicidades De aniversario Y que lo sigan haciendo Como van ellos hasta ahora Bueno Mi consulta es la siguiente Muy amable Ya Este La AFP Habita ¿Dónde queda? Errazuris 850 ¿Se acuerda Donde estaba La ferretería El Águila Antes? Sí Al frente Sí me acuerdo Ah ya Este Otra consulta Está atendiendo presencial ¿Sabe usted? Sí Sí Ya Esa era mi consulta Bueno Que le vaya bien Ya Muchas gracias Hasta luego Felicidades Gracias Muchas felicidades Gracias por estar Siempre informando Y apoyando en todo Consulta ¿Cómo se saca el sello De salud Para la peluquería? ¿Hay algún número Para llamar Para solicitarlo? Me pilló Si alguien sabe Que nos dé la respuesta Por favor Buenos días Feliz cumpleaños Pinguno Radio Muchas bendiciones Para ti Para todos los trabajadores De la radio Muchas gracias Ayer daba un video En las redes sociales Del maltrato Que recibió una persona Por parte de una Funcionaria municipal Y el guardia Ese señor Está acostumbrado A tratar mal Y el guardia igual El video muestra Todo Cómo el alcalde Tiene este tipo De personas Prepotentes Y mal educadas Yo soy de AFP Capital Y ya me pagaron Mis 10 Que bueno Yo también soy de la misma Y todavía no me llegan Pagaron Pagaron el 10% De capital Probía Dato Probía ya pagó Me dice Ah muy bien El pago de probía Comenzó ayer martes En la noche Saludos a los hinchas De la católica No No se ha empezado Me acaba de llegar Mi 10% Erí seco Con las calles Me dice Sí Trabajé de taxista Trabajé repartiendo Boletas de consumo Entonces eso Me ayudó mucho Para aprender Las calles Y las numeraciones Habita de mi marido Proía Ya pagaron Dice Ah que buena María Está en línea ¿Cómo está? Aló Jorjito Sí, buenos días Buenos días Mucha felicidad Por su aniversario Para todos los que componen El pingüino Sigan haciendo su trabajo Tan bien como lo están haciendo Ayudando siempre a la comunidad Esa es la idea Oiga don Jorjito Quería hacer un reclamo A ver Mire Ayer fui a hacer un trámite A Fornasa Y el guardia Yo sé que él tiene que pedir El permiso Temporal a las personas Pero igual tiene que tener empatía Porque llegó una señora No sé cómo se dice Invidente No vidente No sé cómo se dice Ya ciega Ya llegó una señora ciega Con su hijo Y Y el niño El niño Un niño joven No tenía su permiso Entonces Obviamente Empezó a sacarlo En el momento En su celular El chico Y la señora Estaba muy afligida Porque decía Yo no veo nada Por favor Necesito entrar Por donde voy Yo le dije Yo me angustié Y le dije Señora No se preocupe Traté de calmarla No se preocupe señora Le dije Quédese acá Era una señora joven Yo más de 50 No le calculé Quédese acá Le dije Tranquilita nomás Su hijo enseguida Va a entrar con usted Para llevarla A hacer el trámite adentro Ya me dijo Yo le dije No se mueva Por favor Que es aquí nomás Porque me daba miedo Que se cayera Entonces guardia Tiene que tener Un poco más de empatía Porque resulta Que nadie está libre Ni Dios lo quiera No ver O no escuchar Por ejemplo Que yo encuentro Que el sentido de la vista Es lo más importante Que tenemos Entonces guardia Tiene que tener Un poco empatía Yo creo Y después cuando yo me iba Ya me fui más tranquila Pensando que el niño iba a entrar Yo me imagino Que pudo entrar Que el guardia Lo dejó entrar Ahora Después me puse a pensar Cuando ya me iba más lejos Chuta Dije Cómo no Me quedé mejor A ver si realmente Me quedé mejor a ver si realmente Lo fueron a entrar O por último Haber vuelto adentro A avisar Que el guardia Tenga más empatía Con las personas En ese tipo de situación Eso será Jorjito Y muchas gracias Y pásenlo muy bien Ya sé Que estén muy bien Igual María Gracias Hasta luego Feliz aniversario Muchas gracias Felicidades Por el cumpleaños de la radio Junto a Javier Y todo ese equipo maravilloso Un enorme abrazo La tía Elisa Mira que lindo Nos escribió la tía Elisa Que trabajó tantos años Ahí en el pingüino También ella Que lindo recuerdo Con la tía Elisa Una gran Una gran persona Muchas felicidades Lo escucho todos los días Muchas gracias Quería mostrarte Esto pro día No me jodió La vez anterior Pasó lo mismo Si te das cuenta Me dicen Simulador de pensión Ay me enviaron Unos datos Hay algunas fotos También ¿Alguien sabe Si la FP Moverio ya empezó A pagar el 10? Ayer la noticia Feliz aniversario Que Dios los bendiga Gracias por su compañía Es muy grata Ayer la noticia Mostraba las nuevas Construcciones de casas Porque construyen Las casas tan cerca Una de otra Y bueno ¿Qué otra cosa? Están regalando Un colchón de plaza y media Si alguien de repente Lo necesita Que nos escriba Y le damos el número No hay problema Fanny ¿En serio usted? Y a Y a Y a Gran persona Y a todos Sus colegas A todo el personal Que cumpla mucho más Sigan ayudando a la comunidad E informando Bendiciones Gracias Que el cumplaño Dice Donde queda la municipalidad Para sacar por primera vez Permiso de circulación Tiene que escribir A Mientras escuchaba Marisela ¿Cómo está Marisela? Uh, se le cortó A Marisela Es Consultas Permiso Consulta Consulta Permisos Arroba E Guión Medio Punta Arena Punto CL Ese es el correo electrónico Para los permisos de circulación Andamos buscando limpia hornos Y no hemos encontrado En ningún supermercado Si saben dónde hay Salía aniversario Como diría Oro Verde Nos saluda Mira Los muchachos Ahí de Oro Verde Hay el capitán Guillermo Frente De la escuela Patagonia Ahí están los muchachos Oro Verde Saludos a los 12 años Amigos Corchi Y todos tus componentes Ah Juanito Elgueta El chico Elgueta También Igual Trabajó un tiempo En la radio AFP Capital Pagó en una cuota Me dice Qué bueno Me dijo Pedro Estelina ¿Cómo está Pedro? Hola Corchito Buenos días ¿Cómo está amigo? Buenos días Bien Gracias Quiero saludar a ustedes A todos los Que componen El equipo de trabajo De la radio El pingüino amigo Que sean muy felices Y sigan Haciendo su reportaje Como lo siguen haciendo Y no hacerle caso Todas las incoherencias Que dice la gente De repente No Muchas gracias Pedro Ahí la idea Es seguir ayudando A la gente Por lo menos Están las ganas Sí Está de más Contarte igual que nosotros Continuamos con nuestra ayuda Común El fin de semana Y el día 22 Vamos a hacer Nuestra entrega De regalos Para toda la gente Que hemos estado cooperándole Durante toda esta pandemia ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Para Para juntar regalos Para Para poder juntar Para la comida Porque ustedes Están dando comida Todos los sábados A 100 personas Sí Mira Hay mucha gente Que nos tomó Mucho cariño Así como A todas las comunidades Que reparten alimentos Y canastas familiares O sea Solamente Nos queda Agradecer A toda la gente De Madriani Que siempre Se ha puesto En los peores momentos Y Hemos salido adelante Igual Entonces Destacable Lo que ustedes hacen Pedro Sí Se agradece Y no solamente Nosotros Como siempre digo yo Somos la cara visible De esto Pero Hay mucha gente Detrás Que nos coopera Comunidades Rotary Club Y mucha gente Más que viene detrás Vecinos Vecinos Los vecinos ¿Para qué? No tengo Neve de sacar el sombrero A la gente Que viene de otras partes De otras poblaciones Y bueno Nos coopera Porque nosotros No solamente Llegamos al sector De Río de la Mano Llegamos a varios sectores más Oye Y ahora que se levanta La cuarentena La gente va a poder Ir a buscar Su ración de comida O van a seguir Entregando Ustedes Miran Yo tengo entendido Que Cuarentena es Fin de semana Sábado y domingo Ah De veras Que usted Lo hace en el día sábado Tiene razón Sí Correcto Así que nosotros Tenemos que Seguir sacando Un permiso Y Seguir repartiendo Y seguir repartiendo Pero Retiro la pregunta Para eso no nos incomoda No nos incomoda El nazi No Si lo sé Ustedes tienen Toda la voluntad Del mundo Para hacer eso Oye Pedrito A cuidarte Amigo Igual Ya vamos Para la Séptima Quimioterapia Y hoy día Vimos Justo un ratito Más Ya me voy a Quibio Y Ya seguir tirando Para adelante Y Y sé que vamos Salir Va marchando Todo Todo bien Todo excelentemente Bien Muy bien Muy bien Vamos muy bien Y Esta lucha Estamos a ganar Como mucha gente Que está luchando Que uno lo ve En el centro de oncología Decirles que Nunca bajen los brazos A seguir luchando Porque El último Que respira El último respiro Lo quita El Dios Nomás Entonces Si seguimos luchando Le ganamos Cualquier batallón Así como estamos Ganándole una pandemia Como yo le digo Ganándole muchas cosas Como yo le digo El que manda El médico mayor Es el que manda Exactamente El sereno más Nos dice Hasta donde Cumplimos la tierra Jorjito Un abrazo Un abrazo El equipo Igual amigo La gente que trabaja con ustedes Muchas gracias Jorjito Chao Un adiós Gracias Que te vaya bien Pedro Gracias Muchas gracias Pedro Muchas felicidades Chiquillos Se les quiere Ok Que buena Gracias Feliz aniversario Muchas felicidades Por su aniversario Feliz aniversario A la radio Y a todo el equipo Que lo componen Muchas gracias También Buenos días Feliz aniversario Pingüero Multimedia Soledezco lo mejor Grande Pingüero Mucha felicidad A todas las personas Buenos días AFP Capital Ya comenzó a pagar Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Que lo pasen muy bien Y sigan así como siempre Muy buena la radio Y la televisión Bendiciones Feliz aniversario Es una radio Es una radio que informa Al pueblo De la contingencia De actualidad Espero que sigan así Por mucho tiempo Gracias Feliz aniversario Me daría el número Me daría el número Del árbol Ah Ah ya Yo lo tengo acá Yo le voy a dar El número Del arbolito Yo le voy a dar El número Del arbolito Vamos a bajar la radio Mientras recibimos El próximo Llamado Y así entonces Podemos comunicarnos Con ustedes Oye Me dicen que hay un auto Abandonado Más de 15 días En el sector De Boliviano En la altura Del 500 Es un Gridwall Es un Gridwall Patente H Pelarga W W83 Está con un neumático Pinchado Ese vehículo Marisela Está en línea ¿Cómo está? Hola Buenos días Primo ¿Cómo estás? Hola Prima La mamá de la cocina Sí pues Oye Mira Primo Este Te deseo lo mejor Muchas gracias Por lo que hiciste Este año Por mi niña No es que Uno se olvide No es que Porque no nos comuniquemos Uno se olvida Pero muchas gracias Por ayudar a mi hija A estudiar Por online Y por ser Tú sabes Cómo es ella Discapacitada Pero ya Se lo ganó Primo Te deseo Mucha suerte Por el aniversario Y por empezar Tú sabes Que eres grande Pues Eres Gómez Claro Tú sabes Los Gómez Ya Primo En realidad Muchas felicidades Salud Salud A tu familia Y La poquina Tú sabes Que está en la tercera vuelta Pero Yo sé que Ella siempre Te ve Te recuerda Y Te agradece igual Y Que estés bien Y Tú sabes La Pepa fue grande Mi tía Pepa Y Tú igual Gracias Primita Un abrazo grande Para ti Un besito Un abrazo Para ti Cuídate Y Un feliz saludo Para toda tu familia Hermosa Gracias Que estés muy bien Chao Chao El aniversario De la radio Gracias Gracias Necesito a alguien Para limpiar vidrio Ah mira Ahí hay Pequita Buenos días Me podría La dirección Donde regalaban leña Maipú 550 Eso era ¿No? Sí Maipú 550 Entre Armando Sangües y Chiloé Felicidad Los 12 años Que llevan Informando Y potenciando Los magallánicos Solo te doy Una recomendación Nunca dejes De tomar Armolil Para que sean Muchos más Santificado Residencia En la notería Trincado 2.500 pesos Ah ok Felicidad En su día Radio Pequino Sigan adelante Aprovecho de decir Que regalo Un sillón con cojín En buen estado Vamos a guardar El dato Hoy por el aniversario El pingüino Un abrazo El único que conozco Así que un abrazo Grande para usted Y que tenga un buen día Gracias Buenos días Estoy en AFP Proía Y me depositaron Hoy día Miércoles Saludos amigo Compañero de curso Un abrazo ¿Quién es mi compañero de curso? Ah Mi amigo Juan Vázquez Compañero de curso Y contingente También En nombre de la patrulla Corazón Magallani Con enviamos un saludo Inmenso En su aniversario Agradecemos El acompañarnos En nuestras campañas Solidarias Un abrazo Gracias Feliz aniversario Para toda la radio Gracias Parece que me quedé Sin comunicación Con mi control Así que vamos a estar Eso es Para todos los componentes De la familia Pingüino Radio Un saludo María Estelina ¿Cómo está? Buenos días Don Jorgito Deseo mucha felicidad En este día Y ustedes Muchas gracias Jorgito Apenas lo escucho Lo escucha mal Sí Sí Jorgito Apenas lo escucho Jorgito Sabe que Lo estaba llamando Para Usted está hablando Usted se va a acordar De mí Que yo fui La damnificada Para en octubre Cuando Me rompieron Los vidos Todo Todo Así que Ahí se va a acordar De esta abuelita Ah Ya sé ¿Se acuerda Que usted me dijo Y cómo va eso Tan amable Usted es papito Corazón Mijito Entonces Mijito Yo le voy a conversar Que de esa fecha Yo estoy Yo no estoy trabajando Estoy sin movimiento Porque tuve que arreglar Todo eso Que me hicieron Todo eso Que me quebraron Que la reja Que todo Me salió Más de 20 millones De pesos Y vino Cuando es viejita De una edad De años De 81 años Y un banco La empresta Entonces Se dice Que gasté Toda mi economía Porque yo Usted ya sabe En el rubro Que le expliqué En el rubro Que trabajo Entonces Fíjese Mi hijito Que de ahí Me vino La luz El agua El gas Todo eso Y no lo he podido pagar Y ahora Que postulé Un proyecto He ido Para pagarlo Y sabe Que le digo Que el IVA Hasta aquí Ya no me lo paguen No me lo cobren Más Porque estoy Sin movimiento Porque como soy viejita No puedo trabajar No me dejan Porque estamos encerradas No puedo trabajar Y no Entonces No me dejan Y el 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 que ha sido Muy criterioso Y ha tenido Criterio En aceptar Agua Magallanes Me dice No Y hicieron una rebaja Pero el gas Ninguna piedad Ninguna piedad Tiene que seguir pagando Tiene que seguir pagando Me dijo El IVA Nomás No se lo pudimos Suspender Yo pido Suspenderme el IVA Y que me hagan rebaja Tiene que seguir Pagando nomás El IVA Porque si no Tenía que hacer Cese de giro ¿Qué le parece a usted? Me cortarían los brazos ¿Y cómo voy a estar pagando Si le estoy presentando Los documentos Donde yo estoy Sin actividades? ¿Se da cuenta Cómo está La situación? Eso era lo que yo Le quería decir Perfecto Señora María Gracias por Por llamar Y gracias por el saludo También Hasta luego Que Dios los bendiga Chao Gracias Cuídense Feliz aniversario Sea también De mucho éxito Gracias por ayudar A toda la comunidad En general Por sus inquietudes Y felicidades también Por ser el nuevo Integrante Que llegó este año El gatito COVID Que yo sé que También es importante Su presencia Para ustedes Porque de una u otra Forma Lo saca un poco De toda esta Contingencia Y les alegra un poco El día Así que felicidades Para todo el equipo Buena Se acordó Del gato Bien Está bien COVID Está como un vacuno El COVID Emma está en línea ¿Cómo está? Buenos días Hola Buen día Jorjito Llamaba para saludarte Y saludar a la radio Agradecer Porque a usted Son un medio De comunicación Muy importante Para nuestra región Hace un poco rato Hablaba Pedrito Que es Un hermano Un amigo Yo trabajo con él En su olla común Pero nosotros Trabajamos En forma Muy calladita Así que decirle A Pedrito Y decirle A toda la gente Que muchas gracias Por la labor Que hace Y a ustedes Porque ustedes Difunden todo esto Y hay que agradecer Decirle a Magallanes Muchas gracias Porque es una región Donde todos Cuando estamos caídos Nos ayudamos unos a otros Así que ¿Qué más queda decirle Jorjito A ustedes Que sigan adelante Que la gente que llama Sepan agradecer Y respetar Los minutos Que se utilizan Para esto También quiero pedirte Un favor muy grande De decirle Saludar a mi hija Que hoy día También está de cumpleaños Cumple 38 años Karen García También en este En esta labor Y también a la señora Alicia Paredes Que también está De cumpleaños También ella es Y aparte Hoy día es Santa Alicia También Hoy día es Santa Alicia Así que deseable Pero mucho Mucho Muchas felicidades Que el año Que se avecina Sea bueno Que tengamos Todos un buen año Y para ti Jorjito Que este año Sea mejor Y que la radio Tenga éxito Y todo lo demás Esos son mis deseos Jorjito Feliz Navidad Feliz año Muchas gracias Que te vaya bien Gracias Que te vaya bonito Ema Gracias Gracias Tío Jorge Gómez Por favor Necesito el número De teléfono De caballero De whatsapp Que regale el arbolito Con los chiches El juego luce Urgente No, pero no regalabas Juego luce Ni arbolito Ni chiches Solamente el arbolito Es más Yo le di el número De esta persona El otro día De un arbolito Y después la persona Lo rechazó Porque dice No, yo quería con todo Felicidades En su aniversario De toda la radio Pero en especial En su tremendo comunicador Que es usted Ah, pero paciencia Y buen corazón Una persona humana Felicidades Y bendiciones Gracias Felicidades para todos Y por lo molesto Por si tiene algún dato Que alguien regale palets Eh ¿Dónde era que estaban Están regalando palets? Ya tengo el dato ¿Ya? Si alguien me pasa El antecedente por ahí Le voy a Dar el número En su aniversario Un abrazo Se le escucha Desde Iquique Tierra de campeones Grande Gracias por su profesionalismo Buenas Saludos Para Iquique Dos enormes Abrazos A usted Y a todos Quienes componen La familia De Lingüino Felicidades Saludos Y muchas felicidades Para todo el equipo Y bendiciones Me consultan De La Leña Maipú 550 550 Entre Armando San Hueso Y Chiloé Bajando Mano izquierda A mitad cuadra Maipú Entre Armando San Hueso Y Chiloé Bajando Mano izquierda A mitad cuadra Los permisos Para el fin de semana ¿Dónde se piden? ¿En comisaría virtual O presencial En alguna comisaría? No Comisaría virtual ¿Ya? Comisaría virtual Lo informó Carabinero Eso Cerraron Carrera Pinto A partir de mañana Felicidades En su día Un gran abrazo Desde la distancia Para todos Gracias Feliz aniversario Son los mejores En comunicación No me lo pierdo Todas las mañanas Bendiciones ¿Me dijo? Juan Estelina ¿Cómo está? Hola Buenos días Don Jorgito Muchas felicidades Por este aniversario Para ustedes Equipo de Trabajo Que Dios los bendiga Siempre los cuide Muchas gracias Mi consulta O mi molestia Es la siguiente Resulta que yo me entero De que va a haber Un paro Del sector público Y yo encuentro Que no es justo Que el sector público Pida reajuste De su sueldo Porque son los únicos Del Estado Que les paga El Estado El sueldo Entonces yo encuentro Que la gente Está siendo negligente Estamos en pandemia Hay mucha gente Sin trabajo Entonces ¿Cómo es posible Que esta gente No se ponga la mano En el corazón Y vea que hay niños Que ni siquiera Los papás Tienen pan Para darle Para darle A la boca De esta Navidad Eso sería Don Jorgito Muchas gracias Por escucharme Perfecto Gracias Que esté muy bien Juanita Que le vaya bien Gracias caballero Hábitda llama Con 10% Gracias Hábitda llama Con 10% Y muchas felicidades Por su aniversario Muchas gracias Feliz día Para todo Lindo día Gracias ¿Dónde están Haciendo hoy PCR? Jorge Gómez ¿Sabes tú Dónde hoy día Está naciendo El examen De PCR Sí Cementerio Municipal Por Bulne Y también En la Villa Me olvida el nombre Siempre Jardín de la Patagonia Jardín de la Patagonia Que está ahí A la avenida Frey Entre Manuel Aguilar Y General del Campo En esos dos lugares Está haciendo el PCR Feliz cumpleaños A todo el equipo Que estén con nosotros Mucho más Y abrazo Y muchas gracias A ustedes Gracias ¿La señal AM Se escucha en la FM O mi radio está mala? No, no, no Somos nosotros No mueva su radio El problema es de nosotros Como radio Se nos cortó la fibra óptica Al cerro Entonces estamos Enganchados de la N Con la FM Saludos para todos ustedes Me portalé mal por ustedes El Nico Menz Me escribe Bueno, no tengo duda Que el Nico Menz Se va a amortar mal Por nosotros Tenemos buen representante Reciban un afectuoso De ese centro de rehabilitación Que está ahí Es mío Oye, saludo a los payasos Caminantes Que vienen de Natales Que vienen de otros lados Que van Un abrazo grande Fuerza no a muchachas Está helado Viento Frío Pero ahí están Estoy con los muchachos Suelo hacer un pequeño llamado Atención Si vienes Si vienen días Muy complicados Respecto al tránsito Vehicular En la ciudad Debido al levantamiento De la cuarentena Pago el 10% El fin de año Y compras de Navidad Es por eso Por favor Pedir a la gente Que tenga un poco Más de criterio Y no anden peleando En la calle Con El de al lado O apurado Como si fuera La única persona Que va por la avenida O calle Sobre todo Por la avenida Frey Al igual que la fila Del supermercado Son la franca Etcétera Pedir aniversario Que tengan buen día Que buen mensaje Que entregan amigos acá Si van a salir a comprar Con su platita Del 10% Lo que sea No andemos peleando No que córrete No que yo llegué primero No que la mascarilla No vale la pena No vale la pena Andar peleando Si la otra persona Se puso prepotente Usted no le siga el camino Seamos respetuosos Si yo veo Que hay una fila Tengo que respetar La fila Ayer Fui a la Gallería Patagonia Y ustedes saben Que la Gallería Patagonia Tiene dos entradas La que está Por calle Mexicana Y la que está Por calle Chiloé Y en la puerta De calle Chiloé Hay un letrero Que dice Solamente salida ¿Ya? Entonces yo entré Por Mexicana Y salí por Chiloé Listo Pero la gente Es por FIA Y entra por Chiloé Y ahí dice Solamente salida Entonces Hay que respetar Los mismos locatarios Entran por Algunos locatarios No todos Algunos entran Por calle Chiloé Yo le pregunté A una persona No, no, si trabajo acá ¿Pero qué tiene que ver eso? Tenemos que ser Respetuosos De los espacios Se estacionan En los lugares Que son para Discapacitados En zona franca Como no hay espacio Se estacionan Arriba Las veredas Por no poder Caminar Un poquito más Entonces Independiente De toda esta Pandemia Que estamos viviendo La tolerancia Ya parece Que no es Una palabra A conjugar En algunas personas Estamos siendo Intolerantes Estamos perdiendo La paciencia Y eso No es bueno Lamentablemente Eso no es bueno Ojalá Que estas palabras Sirvan Ya ¿Qué más? Vámonos Que nos convoca El cementerio Muy descuidado Me dicen En los meses Que estuvo cerrado No hubo mantenimiento Los pinos De la parte de abajo Están todos apestados Si no los fumigamos Pronto Los vamos a perder Y felicidad Es un aniversario Gracias Feliz cumpleaños A cada uno Los integrantes De la radio Me cuido Radio A Panchito La Paola Los que más ubico Y a toda la radio En general Felicidad Y bendiciones Este aniversario Me cuido Hacer un gran trabajo En beneficio De la comunidad Gracias Feliz aniversario Un cordial saludo Para todos Y cada uno De los componentes De Radio Mingüinos Gracias Feliz aniversario Muy amable Feliz aniversario Un saludo A usted Y a todo su equipo Consulta ¿Sabe si se puede Dar exámenes De conducción? No lo sé Tendría que Consultar En la municipalidad Feliz aniversario Saludar A todos los que Trabajan con usted Y además Saludar a mi madre Que hoy está Cumpleaños 86 años Y además Está de Santo Alicia De parte De su hijo Rafael Que le quiere mucho Muy bien En esta preciosa mañana Que Dios los bendiga A todos los programas De la radio A todos los que trabajan En la radio Que Dios los bendiga En esta preciosa mañana No lo escuché mucho Pero era un saludo Feliz aniversario Estimado Junto a todos Los que hacen Pinguno Radio Gracias A contarte Mañana jueves Ya no se pide Salvo conducto En el gimnasio De carabineros No sé Ya no van a atender Radio Saludos Especialmente A todos Sus trabajadores Felicidades Que estén bien Muchas gracias ¿Qué más? Feliz aniversario Para ti Y para todos Tus colegas Muchas gracias No se puede hacer Examen de conducción Todavía Dese Yo compré Mis alimentos Para pasar Las fiestas Y así nos saldré Y evitar Que se infecte Uno de familia Un saludo Al COVID Y no se puede hacer Examen de conducción Todavía Buenos días Jorge Muchas felicidades Y pásenlo muy bien Disfruten del día Bueno Hay pocas cosas Que disfrutar En este momento Pero hay que disfrutar Lo poquito que lo tienen Así que muchas felicidades Por tu paciencia Y por Por todo Por todo Que lo pasen súper bien Cuídense Y muy agradecida De todo lo que le dan A la ciudad de Punta Arena Porque ustedes son Un programa muy Muy humano Y eso es importante Porque ya No hay mucha humanidad Perdóname Pero ya no queda mucha humanidad La gente ya está muy Grutecida Así que Bueno Felicidades Jorge Muchas gracias por todo Gracias a usted Por su concepto también Dice Felicidades A mi casa Especialmente Para ti Y Javier Un gran abrazo Y fue un tremendo gusto Trabajar con ustedes El mundo Rocinelli Bien El mundo Un abrazo Para nuestro amigo Fuimos colegas Fuimos colegas Acá Pero seguimos siendo amigos Eso La amistad Se mantiene Buenos días Buenos días Tengo unos cereales Los que dan Las canastas Que mis hijos No los consumen Los quiero regalar Para alguien Que los necesite Ah ya Ok Si esta cerrada No se solicitan Los permisos Que no están En la página virtual Felicidades Muchas bendiciones Para los pingüinos Dice Felicidades A todo el equipo Muchas gracias Feliz aniversario Un abracito gigante Un abracito Gracias por estar Bendiciones Los mejores Dice Con respecto a los padres Que vaya Estudar a Magallanes Dima Que habla con Don Nelson Parra Jefe de bodega Ah capaz Ahí le pueden echar Una mano Me depositaron Un millón dieciocho Pero de ahorro Sacaron Mil ochenta y cinco Un millón ochenta y cinco ¿Dónde está el restante? ¿O acaso tengo que pagar Algún impuesto? No, no sé Muy feliz día Radial a toda la familia Rengüino Gracias Felicidades Por un añito más Esperar que esta vuelta El sol sea De mucha dicha Y felicidad para todo el equipo Un abrazo principalmente a usted Gracias ¿Qué más? Hola Jorjito Buenos días Estoy llamando a la radio Para saludarles Desearles lo mejor Del mundo Ustedes Que sigan adelante Y agradecer Antes de todo Por la tremenda ayuda Que hacen a la comunidad Siempre han sido Personas solidarias Que están ayudando Apoyando De alguna u otra manera A que todos salgamos adelante Han sido tiempos difíciles Pero ustedes han estado ahí Para nosotros También se agradece Todas las entrevistas Que han realizado Y a lo personal Mi nombre es Ana Luisa Aguilar Y he sido muy beneficiada Con la entrevista Y las veces Que me han dado cobertura Para poder trabajar Salir adelante Y así yo también Poder ayudar a otras personas Entonces ustedes Como dice don Jorjito Usted es el nexo Pero Se abre a la comunidad Toda ayuda Y que reciba Todas las personas Que recibimos ayuda A la vez ayudamos a otros Y así vamos haciendo cadenas Para tener un mundo mejor Que tengan un feliz día Y que sigan adelante Como lo han hecho hasta ahora Felicidades Muy bien Muchas gracias Ana Luisa Lindo saludo también Buenos días Feliz aniversario Una consulta ¿Dónde se puede retirar cartas Del viejito Pascuero Que era el correo de Chile? Es Navidad.correos.cl Y ahí busca Magallanes Navidad.correos.cl Entiendo que hay pocas Muy buenos días Y felicidades En el aniversario de la radio Quiero decirte Que estoy regalando Ropa a venido y adulto Muy bien Vamos a tener El datito guardado Feliz aniversario Para ustedes Y a todo el equipo Que pena que hoy Nos escuchen bien Justo En el día del aniversario A todo el personal De Teguro Radio En especial al Miau Covid Que también pertenece A la radio En especial para ti Dice Feliz aniversario Que sean muchos más Bendiciones para todos Que trabajan la radio Alicia Águila nos escribe Felicidades para Alicia Igual que está de O nomás Don Jorge Muchas felicidades Por su aniversario Y tengo un arbolito Con luces Para regalar Ok Muy bien Muchas gracias Felicitaciones Por su aniversario Que sean muchos más Consulta ¿Dónde sabrán Ustedes están haciendo El PCR? Ah ya Pues ya le dije Cementerio Y Jardín de la Patagonia Cementerio Municipal Ahí en Bulge Felicidades a usted Y a todo su equipo Bendiciones Muchas gracias Ahorita me rechazó La solicitud Porque según ellos Ingresé mal el número De serie de la cédula Raro lo encuentro Porque tienen que ingresar Dos veces La serie de la solicitud El peor error Estar ahora En esa FP Sabiendo quién es uno De los dueños Ya Felicidad Gran radio Oye Gracias Mira ¿Quién está en pantalla ahí? Ahí está COVID Relajado en el locutorio Tranquilo Como si nada pasara En la vida Ahí está nuestro gato Que siempre la gente Nos pregunta Por nuestro gato Sí Pues parte de la familia El pingüino ya Somos Somos comunicadores Somos gente Que trabaja en radio Somos gente Que trabaja en medios Pero somos personas Como cualquiera Entonces igual Tenemos una mascota Como cualquier matrimonio Como cualquier familia Que tiene una mascota En su casa Nosotros también Tenemos mascota Y tenemos esa mascota Y tenemos otra más Que está en el canal Que es un perrito Ya un ratito más Están en pantalla De nuestra mascota Gracias por los llamados Gracias por los saludos ¿Quiere que le diga algo Y es sincero? Sentimos el cariño De ustedes En serio De verdad Sentimos el cariño De ustedes De la gente De los auditores De los televidentes Quiero agradecer La palomita de la paz Que me enviaron de regalo Aquí está Esa palomita de la paz Que me la enviaron de regalo Una familia Y siempre con Con el cariño Que se nota 12 años Estamos cumpliendo hoy día Y de verdad Que estamos muy contentos Porque creemos Sinceramente Y disculpe Que sea un poco Egocéntrico Pero creemos Que estamos haciendo Un buen trabajo Para ayudar a la comunidad Y esa es la idea Y esa es la idea inicial Y hemos seguido Con esa idea también Gracias por los llamados Gracias por los whatsapp Gracias por los saludos Gracias por todo Las opiniones vertidas En este programa Son de exclusiva responsabilidad De quienes las emiten Y no representan Necesariamente El pensamiento De Pingüino Radio Transmite Pingüino Multimedia Entregamos A los vistuarios Pigulo Radio Liliana Baldwin Maynard En paz de cáncer Transmite Pingüino Multimedia Gracias por ver el video Pingüino Radio La más potente La más escuchada Somos la primera sintonía en la Patagonia Ya, gracias por la sintonía Te están llamando, me parece, de otra radio ahí, Javier, igual Quería hacer un contacto de los muchachos, pero No sé si vamos a alcanzar a hacer ese contacto ¿Ya? Bueno, le agradecemos la sintonía ¿Cuántos WhatsApp pendientes le digo a usted? 45 WhatsApp pendientes No, 49 Tengo más, cuatro más por este lado ¿Ya? Así que Le agradecemos de verdad con mucho cariño Todos los llamados, todos los contactos Que han tenido con nosotros Y contentos también De poder seguir trabajando Para ustedes en este En esta labor Que para nosotros, quienes trabajamos en esto Pasa a ser una pasión, prácticamente Estamos en contacto hasta ahora con Radio Presidente Ibañez ¿Cómo estáis, Dani? Hola, Jorge ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días Nosotros estamos en la historia de Noticias Finalizando ya nuestra edición también de Noticias y Entrevistas Al igual que tú, Jorge Pero no queríamos dejar de pasar la oportunidad De parte de toda la Gerencia, Dirección, Personal Profesional, Técnico y Administrativo De nuestra emisora Para saludarlos a ustedes En este día 16 de Diciembre Que están cumpliendo 12 años Radio Pingüino Porque usted, Jorge, lleva Creo que dos veces más ya de lo que No, tres veces más de lo que No, un poquito más Un poquito más, claro Treinta y dos Treinta y dos Y truco, ¿no? Sí ¿Perdón? Oye, no le decía Treinta y dos Y truco, ¿no? Para ir retrucando No te metes en esa No te metes en esa Oye, Dani No, muchas gracias, amigo Gracias a ti Que nos conocemos tantos años Gracias a Panchito Pérez También que igual Somos amigos de tantos años Y obviamente que Siempre es grato poder conversar Con los colegas Con los amigos Y ahí estamos viendo la imagen En nuestro canal De su señal Porque tienen una vista Maravillosa En el Estrecho Magallanes Ustedes ahí Nosotros sí, pues Tenemos una vista Desde un tercer piso Con una cámara Instalada en exteriores Para ahí ver Vimos toda la instalación Del monumento De Que hizo El señor Casitúa Y todo aquello Así que Pero, Jorge, la verdad Que a usted Entiendo que está con Javier Ahí en los controles Usted está en su casa Está haciendo Radio desde Desde su casa Nosotros estamos en los estudios De la radio Presidente Ibañez Pero de verdad Nos queríamos dejar pasar La oportunidad Para hacerle llegar Un gran abrazo A todo el equipo De la radio Pingüino Que sabemos que tiene Mucha sintonía Y que, bueno Esto es lo que es El medio de comunicación Por lo que somos La gente que hacemos radio ¿No? Está la amistad Acá nos conocemos La buena onda de siempre Acá no hay rivalidad Como han dicho En otros lados De repente Nosotros somos amigos De todos Y siempre Hemos llamado A todas las radios En su aniversario Para saludarlos Jorge Desde la radio Porque los horarios En la radio Son Pero hay que cumplirlos Como corresponde Nada más Un abrazo Jorge Muchas felicidades Un abrazo Cuídate mucho Dani Igualmente Jorge Un abrazo Saludos también A todo el equipo Chao Hasta luego Que lindo contacto Con la radio Presidente Ibañez Que bien Muchas gracias A los amigos De Ibañez Y a todos Los saludos La buena onda también De corazón Nos reencontramos A las 13 horas Con la segunda edición De noticias Que estén muy bien Gracias por todo Buenos días Canal 62 En porvenir 42 señal claro 95.3 FM 590 AM Y triple W punto Elpinguino punto com Con el auspicio de Ahora el vitrineo Es online En el arte de vestir Neumático San Jorge Profesionales por siempre Supermercado Rofil El más económico De la ciudad Asociación de Salmonicultores De Magallanes Trabajando por el futuro De la región Y su gente Nuestro Mar Seafood Market Productos del Mar Presentaron Noticias AM En Pingüino Multimedia Ya abrió sus puertas En pleno centro De Punta Arenas Nuestro Mar Seafood Market Productos del Mar Contamos con más De 60 productos Atún Trucha Salmón Congrio Ahumados Merluza Pejerrey Locos Camarones Y mucho más Productos del Mar Saludables Nutritivos Y a los mejores precios De Punta Arenas Visítanos en Bories 952 A pasos De la Plaza de Armas Abierto De lunes a sábado Y domingo Hasta el mediodía Nuestro Mar Seafood Market Neumáticos